Con el propósito de cambiar el ideario de banalidad que parte de la sociedad conserva sobre el modelaje, la agencia Stalincali lidera el proyecto social Valorarte, su director Steven Serrano. ¿En qué consiste Valorarte? Lo que buscamos nosotros es generar ideas alternativas a las niñas y jóvenes de crecimiento y proyección y que aprendan a identificar los factores de riesgo como tal. Este proyecto, por lo menos en este momento estamos en el reinado Niña Cali Valle, lo que buscamos con este reinado es buscar de una forma atractiva que los jóvenes se interesen y aprendan a identificar los factores de riesgo para ellos. Demostrando su nivel de empoderamiento, modelos y familiares, marcharon desde el boulevard hasta la calle Quinta exigiendo respeto por los derechos femeninos. Porque las niñas y las mujeres tenemos que defender nuestros derechos, porque a veces nos abusan y también a veces quieren que seamos débiles y nosotras somos fuerzas y podemos levantar nuestras voces. Cerebrando los cumpleaños de Cali y defendiendo los derechos de las mujeres. Para las madres de estas niñas es importante para su futuro capacitarse y dejar de ser vulnerables. Hoy en los cumpleaños de Cali queremos levantar la voz para que se escuchen los derechos de las mujeres, para que se sienta y a nivel nacional se nos dé una mirada de que nosotros, nosotras las mujeres, necesitamos ser escuchadas, que se nos respeten nuestros derechos, que no se violente mal a la niñez. En Colombia el flagelo de la vulneración de derechos femeninos es fuertemente marcado en el ámbito laboral, situación que deja al 34% de ellas como amas de casa y solo el 23% de mujeres tienen empleo a tiempo completo, según un estudio revelado por el Centro Nacional de Consultoría Igui Mujer en 2017.